El coordinador de las políticas públicas del PRI, Jorge Estefan Chidiac, aseguró que para poder realizar el tren suburbano que propuso Javier López Zavala, se necesita de la intervención de capital privado y que, a diferencia del PAN, ellos no esperarán que papá gobierno les dé dinero para la realización de este proyecto. Con diferentes empresarios, con diferentes académicos y con diferentes representantes del sector laboral, volvimos a hablar del tema de la competitividad, la economía, la inversión y el empleo.